Yo soy una, yo soy dos, yo soy cuatro ¿Qué pasó con tres? Tengo triste solo de pensar lo felices Nunca hablamos de tres Y aunque ya no estés aquí, no estés aquí, no estés aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te haya amado Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Jukilop me hicieron sonreír llenarme De alegría me hicieron reír con sus videos Esta es mi despedida de Jukilop los amo Son los mejores personas que he conocido Pero este es el fin de Jukilop Adiós Jukilop Adiós Jukilop